Yo te recordaré, tú me recordarás, Rip Cameron Boyce. Enfermaste y moriste, qué triste porque te pasó a ti, eras tan bonito y moriste, eras bellísimo, ahora quién te va, todos te vamos a extrañar. Ti, 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 yo te recordaré, tú me recordarás, Rip Cameron Boyce, saludos a Esteban y Mohamed.